¿Aprovechas las promociones de Black Friday? ¿Te emocionan las ideas de los descuentos? Estos tips te pueden ayudar a utilizar el Black Friday a tu favor. Bienvenidos a Calidad de Vida, un espacio para tu desarrollo personal. Cuando se trata de tema de compras, hay que entender dos factores. Número uno, el económico y número dos, el psicológico, porque también hay compras emocionales y quiero tocar este punto por acá también. Claro que se ha utilizado ahora este Black Friday o Blue Friday, lo han llamado de varias formas. Y es para que las empresas puedan generar más venta y que los clientes puedan hacer más compra. Esto es importante conocer que esto tiene ventajas y desventajas. Y para eso te enseño estos tips, para que prestes atención cuál va a ser una compra inteligente. No se trata de que no lo hagas, se trata de que lo hagas inteligentemente. Dentro del marketing, dentro del neuromarketing incluso, han encontrado varios factores de ventaja para las empresas para que puedan generar más venta. Y eso es importante que tú lo conozcas. Hay muchas cosas que no voy a tocar por acá, pero que tú conozcas ciertos puntos que pueden ser a tu favor o en tu contra. Claro que las empresas están ocupadas en poder generar más ingresos, más ganancias para ellos. Y poder cubrir y satisfacer algunas necesidades de sus clientes. Eso está bien. Sin embargo, dentro de eso también quiero cuidarte a ti. Y por eso es importante que sigas estos tips. Número uno, verifica previamente los precios de los productos. Cuando yo voy a hacer una compra para Black Friday, voy como uno o dos meses antes de eso que yo sé que necesito. Voy a la tienda, verifico el precio y veo cuánto cuesta. ¿Por qué es importante hacer este hábito? Porque tú te das cuenta del precio real y luego, si viene Black Friday, te das cuenta del precio real con descuento. Muchas empresas hacen trampa. Una semana antes o dos semanas antes, inflan el precio del producto. Por ejemplo, unos zapatos que podían costar 300 lempiras en una fecha normal. Antes del Black Friday, algunas empresas le ponen a 450, por ejemplo. Y luego ya en el Black Friday le ponen una 375. Un ejemplo. ¿Cuál es el juego acá? Es el juego de subir y bajar los precios para que se vea que en estas fechas sí están poniendo una promoción. Porque podemos ver el ejemplo por acá que dice precio real, precio normal y precio de descuento. Ojo de caer en estas trampas. Hay otras empresas que sí hacen una rebaja real y por eso es importante que tú no te dejes engañar. Número dos, organiza tus finanzas. Crea un plan, un presupuesto que vaya acorde a lo que tú necesitas, a tu presupuesto, que tenga una salud financiera realmente. Número tres, planifica la compra. Revisa si va a ser útil, si es necesario, si lo vas a utilizar. Número cuatro, ahorra con anticipación. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que muchas personas compran en estas fechas porque comprometen su aguinaldo, comprometen el sueldo final del mes. No, no lo hagas así. Si tú sabes que ya es un hábito tuyo comprar para estas fechas, entonces ahorra con anticipación. Tú dices, ok, quiero comprar un televisor de tantas pulgadas, cuesta aproximadamente tanto, cuánto vas a empezar a ahorrar y desde cuánto tiempo vas a empezar a ahorrar para que para la fecha ya puedas tener una parte del dinero y otras la puedas comprometer con tu sueldo, con tu aguinaldo o con lo que quieras. Cinco, verifica la intención de tu compra. Cuál es el objetivo por el que tú vas a comprar ese artículo, el por qué, el para qué, para quién, el cuándo, el cómo, el cuánto. Todo eso verifícalo y que tú estés bien consciente. Y número seis, cuida la compra emocional. ¿Quién nos emociona cuando ve descuentos? ¿Quién nos emociona cuando ve esto estaba a 50 dólares y ahora está a 30 dólares? Uno dice, yo me lo llevo, ¿sí? Cuida tus emociones. ¿Con qué emoción vas a ir? No sé si te has fijado que hay una ley que yo tengo en mí, por ejemplo. Yo no puedo ir al súper si tengo hambre, porque si tengo hambre y voy al súper, me lo compro todo. Tengo necesidad de todo. Eso pasa porque mi cerebro tiene una carencia y al ver los productos, ok, esto lo jalo y lo voy poniendo, ok, lo voy comprando. Por eso cuando voy al súper, mi ley es, tengo que ir bien comida, bien estable emocionalmente, no voy triste, no voy enojada, no voy nada. Cubro todas mis necesidades básicas para que yo pueda ser un súper realmente consciente e inteligente. Entonces lo mismo pasa en estas fechas. Nos emocionamos con los precios, nos emocionamos con los descuentos. Por eso es importante que antes de hacer una compra, tú cubras tus carencias emocionales, puedas tener una estabilidad emocional. Puedes verificar como el punto anterior, el qué, el por qué, el para qué, el para quién, el cómo, el cuándo, el dónde, el cuánto. Porque si no, lo que vas a estar haciendo es compensar una carencia con una compra y eso no te va a hacer realmente feliz. Espero que estos tips te sean muy funcionales. Préstales atención. Prepárate para hacer la compra inteligente de aquí en adelante. Aprovecha realmente los verdaderos descuentos. Compra las cosas que sí vas a necesitar y que sí vas a utilizar y que te vaya muy bien. Espero haberte ayudado y comparte este video para que todos podamos empoderarnos de hacer esas compras inteligentes para estas fechas. Te veo a ti en un próximo video.